Bueno, me encuentro, muy feliz estoy, con Gin Ginoda Bolen, bienvenida a nuestro país, y con Sandra Román, que va a hacer las veces de traducción en esta pequeña entrevista que Gin Ginoda nos está dando la oportunidad de tenerla. Básicamente me interesaría en este congreso que ella vino a participar, cuál es el mensaje que le quiere dar a las mujeres de Argentina. ¿Cuál es el mensaje que le darás aquí en este congreso a las mujeres argentinas? Mi trabajo tiene que ver con las mujeres descubriendo a sí mismas, descubriendo los patrones internos que hacen que una actúe de una determinada manera, que esos son los arquetipos de las diosas, y que hacen que las mujeres se puedan conocer mejor a sí mismas cuando conocen esos patrones, y estar en mejores condiciones también de elegir un camino de vida y tomar sus decisiones. En virtud también a que está pasando como que en el mundo estamos cada vez más desencontrados, y a la vez con esta necesidad imperiosa de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo qué reflexión nos da ella con respecto a eso? Para las mujeres especialmente, Yo creo que en este momento particular el mundo está teniendo más problemas que en toda su historia. Nunca antes el mundo estuvo con tantos conflictos y tantos problemas como ahora, pero es justamente en este momento en el que las mujeres tenemos más oportunidades de desarrollar lo que somos. Tenemos muchas más oportunidades de conocernos a nosotras mismas y de ser iguales. O sea que en este momento, si bien es muy conflictivo, es el momento en que las mujeres tenemos más oportunidades de igualdad también que nunca antes. Bien, y ya para cerrar, porque me da esta oportunidad, ¿cómo despertar esa diosa que llevamos dentro? ¿Cuál sería la llave para que nos quedemos también reflexionando sobre esto que somos de verdad? Solamente vos podés saber qué es lo que te hace bien, lo que te hace estar feliz, lo que vos querés hacer, y que el conocer a estos arquetipos que están dentro tuyo, a los que te generan justamente esa pasión, te ayuda a elegir de un modo mucho más consciente el camino que querés recorrer en tu vida. Entonces, una manera es leyendo el libro Las Diosas de Cada Mujer, porque al leerlo reconoces en las diosas que están en el libro tus arquetipos. Y por último, ¿cómo ve ella a la mujer argentina, a estas diosas que llevamos nosotros dentro, cómo nos está viendo? Y bueno, y por supuesto agradecerle. Ella está muy gratamente sorprendida, porque hace ya una semana que está entre nosotras, y está muy gratamente sorprendida de la cantidad de mujeres que hacen realmente el trabajo que ellas quieren hacer, y que están deseosas de más, ¿no? De más autoconocimiento, de conocerse más a sí mismas, y de elegir de un modo más consciente realmente lo que ellas quieren hacer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias.